Hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos a mi canal. Acá estoy de nuevo con otra receta y miren aquí les traigo este delicioso pan de coco. Así es que acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación. Voy a ocupar taza y media de harina de cake o sea de pastel de esta mire cake flour, 4 huevos pequeños, una barra de mantequilla sin sal de 113 gramos más 50 gramos de manteca de coco, 3 cuartos de taza de azúcar que en gramos hace a 200 gramos, una cucharadita de esencia de coco, una cucharadita de polvo para hornear conocido como royal y 75 mililitros de leche. Yo estoy ocupando leche de vaca pero usted también le puede agregar leche de coco pero yo no tengo por eso le voy a poner leche de vaca y media taza de coco rallado y esos son todos los ingredientes así es que vamos a empezar poniendo a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit 180 grados centígrados. Primer paso es poner la mantequilla y miren tenemos que tener la temperatura ambiente así y la manteca de coco también la vamos a poner aquí y voy a agregar el azúcar y ahora con el batidor eléctrico yo voy a cremar muy bien estos tres ingredientes y en este momento voy a ir agregando los huevos ya batido como por un minuto a un minuto y medio ah y ya en este momento miren ya batí minuto y medio después que agregué el último huevo nos ha quedado así ya en este momento voy a agregar la esencia de coco que esto le va a hacer dar un delicioso aroma y sabor a nuestro pastel ya es momento de ir agregando la harina pero eso ya lo vamos a hacer mezclándolo con una espátula y la harina lo voy a ir haciendo pasado por un colador y ya voy a ir mezclando integrando muy bien y en este momento le voy a agregar el polvo para hornear y ya que tenemos esto bien integrado ya es momento de agregarle el coco rallado mire y la mezcla nos ha quedado así bien cremosita aquí está el molde que voy a usar es de 8 pulgadas por 4 yo ya lo tengo engrasado ya en este momento lo que voy a hacer es poner la mezcla y ya al final yo lo voy a decorar con coco rallado mire eso para darle más saborcito a nuestro delicioso pan y lo voy a llevar a hornear y ahí les voy a dejar saber cuánto tiempo se va a demorar y miren chicos miren qué belleza como quedó delicioso les quiero dejar saber que se demoró una hora porque que está bien alto 30 minutos a 350 y los otros 30 minutos yo le bajé a 225 grados fahrenheit esto es para que no se me fuera a quemar y miren qué delicioso lo voy a partir para que ustedes lo puedan ver miren qué delicioso miren qué delicioso está pero bien esponjocito bien suavecito yo quiero que ustedes se animan a prepararlo sé que les va a encantar esto es una delicia de pan y bueno chicos aquí los dejo con esta riquísima receta muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y si usted todavía no lo ha hecho no olvide suscribirse y siempre active la campanita para que no se pierda ninguna receta de las que yo comparto semanal con ustedes y también aquí abajito de este vídeo les dejaré el enlace de mi nuevo canal y del canal de mi hija Jackie para que pasen a suscribirse que dios me los bendiga a todos les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye qué rico y y y y